Una nueva ley de partidos y una nueva ley electoral que garanticen un vínculo directo y real entre los representantes y los representados. No podemos estar más alejados de ese estado ideal en estos momentos. Propondremos también la supresión de las subvenciones públicas a partidos, a sindicatos y a organizaciones empresariales. Y frente a un estado fragmentado y complejo queremos proponer para España un estado cohesionado, sencillo y austero. Un estado más funcional y más eficiente que sea financieramente sostenible. Un estado, por otra parte, que integre, como no puede ser de otra manera, la rica diversidad de España. Pero un estado con un solo gobierno, con un solo parlamento y con un solo tribunal supremo que actúe como última instancia jurisdiccional en todos los órdenes, incluido el orden constitucional. Queremos y vamos a exigir una justicia independiente de los partidos políticos, tal y como prescribe nuestra propia Constitución. Creemos en la economía de mercado, en la libre iniciativa y en el derecho de propiedad como las claves de la prosperidad y del crecimiento económico. Necesitamos un sistema educativo de calidad basado en la libertad, en la competencia entre centros, en el esfuerzo, en la búsqueda de la excelencia y también en la disciplina. Todo esto aparece suficientemente explicado en el manifiesto fundacional de esta nueva alternativa que hemos bautizado como VOX y que les hemos entregado a todos ustedes.